En el Centro de Atención Ciudadana se realizó el segundo gabinete distrital para analizar diversos temas en ámbito social, donde se involucran autoridades de diferentes entidades. El economista César Cárdenas, jefe político del Cantón, manifestó que Milagro necesita un plan de contingencia para la etapa invernal. Bueno, el día de hoy se ha dado cita al segundo gabinete distrital en la Ciudad de Milagro. El primero lo presidió el gobernador José Francisco Ceballos, en esta ocasión me tocó presidirlo a mí como jefe político del Cantón, tratando diversos temas de ámbito social, involucrando a todas las dependencias públicas y enfatizándonos al diálogo permanente y que trabajemos por el bienestar de la ciudadanía. ¿Qué temas nos hemos tratado esta mañana? Bueno, el tema de las motos, que nos ayude lo que es la Agencia Nacional de Tránsito, Comisión de Tránsito, operativos constantes que mantenemos con la Policía Nacional, MIES, temas de las personas indigentes que deambulan por las calles. Necesitamos mitigar en gran manera ese tipo de acontecer. Bueno, muy aparte del gabinete distrital, nosotros tenemos el tema de la seguridad de la mano, tratamos semanalmente nosotros con el colonel de la policía, hemos logrado mitigar en gran manera, pero bueno, se avecina una etapa de fiesta, se avecina las navidades y siempre se incrementa esto. A pesar de eso, nosotros tenemos operativos que realizamos y estamos tratando el tema de la mano. La ciudadanía milagreña puede estar tranquila que nosotros, a pesar de que la delincuencia nunca es predecible, nosotros estamos trabajando por el bienestar de ellos. Bueno, se acordaron diversos puntos, acelerar la chatarrización, Milagro necesita un centro de detención provisional, Milagro necesita ya un plan de contingencia verdadero, con gestión de riesgo, municipio y Milagro. Es algo real que a pesar de que ya estamos en el décimo mes, hay muchos canales, muchos esteros llenos de maleza. Tenemos unas ciudadelas que son consideradas ciudadelas de alto riesgo y siguen habitantes. Anualmente hay pérdidas humanas, entonces todos esos temas vamos a tratar. Lamentablemente no se dio cito, hoy día la alcaldesa fue invitada, ni siquiera mandó delegado. Me hubiese gustado tratar diversos temas con ella, pero bueno, yo le haré llegar el informe. En la resolución fueron 11 temas los que se dieron a conocer. Un informe de Karina Sarabia, Telemilagro, Noticiero La Verdad.